¡Oh, su! Y aunque lo intente mil veces no puedo ahogar Porque tu alma pertenece y así olvidar Día a día me despierto creyendo oír tu voz Día a día todavía me duele nuestro adiós Quien no se ha equivocado no trató Quien nunca ha perdonado no amó Y quien jamás pecó, jamás vivió Día a día la nostalgia me impulsa a continuar Día a día la distancia me aconseja olvidar Tú y yo con un pedazo de razón Y compartiendo el mismo corazón Hemos partido en dos Día a día Si te canta más de la vida Si te canta más de la vida Aunque lo intente mil veces No puedo hablar Aunque tu alma pertenece No me va a matar ¿Qué te importa que yo quiera así? Si en el fondo no me quieres más Y no se puede aguantar Que no te acuerdes de mí Tú quieres estar con otro Ay, que yo me muera por ti Y aunque lo intente mil veces No puedo ahogar Aunque tu alma pertenece Y así olvidar Y así olvidar Y así olvidar Necesito Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Y si se trata de un lugar Y si se trata de un lugar